Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana y escucha bien, ¿conoces sobre los fondos CDBG-DR del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico? ¿Sabes en qué consisten sus programas y a quiénes van dirigidos? Sintoniza este próximo domingo 21 de febrero a las 10 y 30 por aquí por Telemundo. Queremos informarte CDBG-DR y aprende todo lo relacionado a estos fondos asignados a Puerto Rico y a los programas. Esta semana estará el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, y la subsecretaria de los fondos CDBG-DR, Marexi Díaz, hablándonos en detalle. ¿No te lo puedes perder? Queremos informarte CDBG-DR domingo a las 10 y 30 de de la noche por aquí, Telemundo. Claro que sí. Óyeme, ¿quién está ahí? J.D., ¿quién está ahí? Esa radio, señoras y señores, a petición popular regresa Noti-Tati. ¡A mí! ¡A mí! Aquí estamos en las noticias con humor. Noti-Tati. Bueno, y empezamos nuestra noticia. Comenzamos rápidamente con la noticia caliente. La noticia caliente es muy importante. Nuestro equipo de redacción acaba de encontrar una colonia de gitanos. Mi señor, estaban disfrutando y bailando cuando de momento sucedió algo trágico. Ellos huyeron y escaparon, pero los equipos de redacción lo encontraron por parte, en especial, los brazos. Veamos la foto. Pero, ¿y qué es eso? Estas son noticias con humor. Disculpen, brazos citanos. Reportamos que durante el día de ayer, en el tiempo, ocurrió un tsunami. Sí, señor. Allí en la esquina del sitio, aquel del lugar, aquel que estaba allí. Es tanto que ocurrió que devoró toda la ciudad con... ¡Ay! Increíble. El tsunami llegó hasta a mí. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, y en las noticias de nuestra Bomba. ¡Adiós! Hoy me pusieron dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡iza el maíz que está echando Pepe! Esto está bueno. Bueno, encontramos que en Telemundo hay una persona que está aprendiendo a bailar salsa. Porque quiere impresionar a alguien, Alec, mi señor, ¿saben qué? Fuimos al camerino y lo encontramos escuchando salsa, pero de una manera muy extraña. Veamos el video. No logro escuchar la salsa, ni lo he escuchado más de la salsa, porque si no, no hago ritmo. ¿Cómo es? ¿Y qué? ¿Pero qué es eso? Echándose salsa quecho en el oído para aprender salsa. Increíble. Bueno, y le damos un saludo a la payasa Salacito que cumple años, y a la niña Cristal que cumplió ocho años, perdón, y a la nena Eva, de su papá y su mamá Yasmín y Junito. Bueno, Ale, tenemos aquí una impresionante cosa que quiero mostrarte. Ale, venga para acá. Voy para allá, voy para allá. Está ocupadito allá. Mire, el compañero Jobolín de Fábrica de Payasos le envió esa máscara. Es una máscara especial. Mire qué linda para usted, caballero. Sí, señor. Jobolín. De Noticias con Humor. La tengo, gracias. El aplauso para Tatín, el aplauso. Tatín, me voy porque yo quiero que ahora alguien gane en su casa. ¿Y el chisme? El chisme te lo tengo mañana porque ahora necesito que alguien gane con nosotros hasta 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Óyeme, pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? Te cuento. Ahorra como nunca con hasta 3,600 dólares anuales con MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos. Además, con cubierta dental ilimitada, con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo. Cámbiate al plan de show, MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate al 1-833-647-9520. 1-833-647-9520. Quiero que todo Puerto Rico juegue. Llame ahora mismo por vía teléfono. Oportunidad para todo el mundo. 787-641-2178. Llama, 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 llama. 641-2178. La primera llamada que entre va a jugar conmigo. Tengo menor o mayor. Tengo 10 bolitas de bingo del 1 al 100. Yo saco la primera bolita, mire. Voy a sacar la primera bolita y la primera bolita es un 51. Usted me va a decir la que yo voy a sacar ahora. ¿Es mayor o menor? Si usted adivina, seguimos jugando hasta por 200 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Carlos Cruz. Carlos, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Caguas. Carlos, ¿llamó muchas veces para que entrara a su llamada? Sí, señor. Pues estamos aquí, Carlos. Carlos. Muy bien, gracias. La primera bolita es un 51. ¿Qué bolita va a salir ahora? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Vamos arriba, Carlos. Buena suerte. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Menor. Y eso es 98, mayor. Ay, ay, amigo. No pudo ser. Ay, gracias por haber participado. Próxima llamada. Gracias. Mira, yo tengo, ayer pasó algo bien chévere en uno de los juegos de MMM. Tengo la foto por ahí. Una persona bien linda, bien especial. Ella nos robó aquí el corazón. Ayer, un anónimo les regaló 800 dólares. Nosotros teníamos 200 dólares. Llegamos a 1,000 dólares. Luego llamó otra persona y le donó la rampa para su guagua. Luego siguieron llamando personas. Se comunicaron. Un mecánico. Conseguimos un mecánico porque tenía el motor, los puntos de motor estaban malos y un mecánico decidió que la iba a ayudar gratuitamente. Así que esas son las cosas que nos hacen grandes como país. Todos los que vivimos aquí en Puerto Rico, sean puertorriqueños, sean dominicanos, sean mexicanos, sean cubanos, sean argentinos. Nosotros aquí, en esta patria, lo que nos hace grandes son estos detalles con nuestro prójimo. Así que, muchas gracias. Vamos, próxima llamada. Tengo una oportunidad más. Viene, vamos arriba. Próxima llamada. Próxima llamada. Voy a sacar. Ya tengo. Los voy a seguir ahí. Los voy a seguir ahí. Mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Nilda. ¿Nilda? Sí. ¿Nilda? Yo tengo menor o mayor. El último bolo que yo saqué es 98. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Solo que falta, que salga el 100. Buena suerte. 78. Menor. Muy bien. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Buena suerte. Vamos a ver. Menor. Menor. 30. Menor. 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 Buena suerte, Nilda. Mano limpia con el mago y... Ay, ay, ay. Hijo menor. Ella dice que es menor de 75. Estoy aprendiendo con el mago. Estoy aprendiendo con el mago. Es más, Nilda, mayor o menor? Mayor. Menor. Menor. Sí. No, yo hago lo que tú me digas, si es mayor o menor, lo que tú quieras. ¿Diste menor? Sí. ¿O mayor? Lo que tú me digas, mi amor. Menor. O mayor, mayor. Está bien, mayor. 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 Sí. 82, mayor. Eso. Nilda, la que viene ahora, ¿es menor o mayor? Menor. 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 97, mayor. No, Nilda, gracias por haber participado, mi amor. No pudo ser. Ay. Nosotros, vamos una pausa, vengo rápido, mis amigos. Son las 7 y 49, estamos en vivo, este Puerto Rico gana para el pueblo. Vengo rápido, quédate ahí. Te encontré.